...y Ruiz Cabestani, valiente como ninguno, que se pone en la primera posición, el líder de la clasificación general. Momento de máxima tensión, porque dos kilómetros después de pasarse esa pancarta de sprint especial, cuando se inicie esa recta, es donde puede estar el máximo peligro, por lo que se refiere al viento y los abanicos. Vamos a ver la llegada del gran grupo y nos va a informar desde la moto Carlos de Andrés. Sí, para explicaros que el viento en estos momentos sopla de manera prácticamente favorable a los corredores, quizá transversal, pero siempre ayudando a los corredores a mantener esa velocidad de 70 kilómetros por hora, lo cual quizá puede ser algo bueno de cara a que no se puedan producir esos cortes. Más difícil es cuando el viento sopla por detrás, pero si sopla por detrás y un poco de lado, también pueden producirse esos abanicos, esos cortes. De momento lo que no quiere nadie es perder la buena situación, los hombros de la once prácticamente al completo, algunos del Gatorade acompañando a Pello Ruiz Cabestani en las primeras posiciones, y esto es una forma de correr prácticamente, pues más que al ataque, conservando. Vamos a la cola del pelotón, donde está nuestro compañero Juan Carlos Rivero. Sí, para comentaros que se ha quedado momentáneamente cortado Víctor Klimov, un hombre del SEUR, aproximadamente 100-150 metros con respecto al pelotón y con gestos de hacer un notable trabajo para intentar conectar de nuevo. Se quedó un poco retrasado y como consecuencia de ese nerviosismo, ahora se está viviendo en el pelotón, Klimov, se ha quedado por detrás. Atención, perdón Juan Carlos, porque ahí vemos que empiezan a comenzar, empiezan a formarse esos abanicos, algunos hombres que se van demasiado a la cuneta para intentar no perder el lugar idóneo para no quedarse cortado, y como se producen cortes que se están produciendo, luego la verdad es que cuesta muchísimo trabajo. El momento ya se ha formado un segundo abanico en el que veíamos hombres cortados. Este es el abanico de cabeza, y fíjense como sí que se están formando abanicos. El hecho de que el viento sope por detrás no es corta pisa para que se formen esos abanicos, porque igualmente se forman, aunque en cierta forma es menos difícil el intentar volver a ponerse en el abanico de adelante. Esta es la cabeza de carrera con Peyo Ruiz Cabestani, integrado entre sus excompañeros de la once, que son los que han pegado el acelerón en el momento definitivo. Se incorporan también Melchor Mauri, sí, adelante Carlos. Me da la sensación de que Pedro Delgado se ha quedado atrás, me da la sensación de que Pedro Delgado se ha quedado atrás. En el grupo de adelante no vao, por lo menos no nos ha dado la impresión de verlo, y efectivamente sí que se han formado abanicos, ahí tienen a Stephen Roche, que no se ha quedado descolgado del grupo delantero, Peyo Ruiz Cabestani, Melchor Mauri, él mismo está pasando en los primeros lugares, ahí vemos también al corredor del Seur, que me parece que se trataba del jefe de filas del equipo, el corredor Ugrumov, y ahí un pinchazo, más que un pinchazo, un hombre que precisamente por no querer perder el abanico, se ha ido a la cuneta. Ahora bastante trabajo le costará enlazar con el abanico delantero. Pedro. Sí, adelante. Otro dato, creo que Matthew Germans está en el grupo delantero, así pues, si ese corte sigue adelante, puede ser un hombre con muchas posibilidades de victoria. Ahí está también Raúl Alcalán, y miren, fíjense qué bonita imagen de formación de abanicos. Les decíamos que podíamos tener la suerte de ver bonitas imágenes como las del año pasado, y ahí las tiene. En este momento son seis los abanicos que estamos viendo, seis abanicos formados, y fíjense entre el segundo y el tercero son hombres, que casi por la cuneta intentan enlazar con el segundo abanico, que tiene muchas posibilidades ahora de volver a unirse primero. Sí, Carlos. Fabio Parra tampoco está en este grupo, tampoco está Eric Breuquín, vemos a Lyle Cumino, a Jesús Montoya, a Eduardo Estotas, a Jelen Aida, a Mario Schinea, el equipo de la once, que prácticamente está al completo, y estos son los dos más importantes que han entrado en este corte. Ahí estamos viendo a Montoya efectivamente en los últimos lugares ahora de ese grupo, Stephen Roach, que atento estuvo la rueda de Guido Montempi, al que estamos viendo ahora para no perder Montempi, que miraba hacia atrás, y ahora sí parece que ya, no sé lo que pasará de aquí al final de la meta, porque todavía quedan unos veintipocos kilómetros, pero en cualquier caso los abanicos sí que se han producido de forma definitiva. Vamos a ver, por ahí parece que el tercero y el cuarto están juntándose, pero si por delante mantienen el ritmo y no decrece la velocidad, algún hombre va a salir mal parado, a pesar de estar seriamente advertido de lo que podía pasar de esta etapa. Abanicos que eran muy previsibles que se formaran, el viento soplando de frente, soplando favorable, lo único que hace es que la velocidad todavía sea mucho mayor a la hora de rodar, y volvemos a ver esas bonitas imágenes de esos cuatro abanicos grandes, alguno más probablemente haya por detrás todavía, pero de momento vemos esos cuatro abanicos, otro más al fondo parece que aparece en estos instantes, sí Carlos, adelante. 18 segundos ya la diferencia en este grupo de cabezas, no sé si antes lo hubiera dicho, pero también está Stephen Roch. Stephen Roch, sí, ya lo habíamos visto, se había colado oportunamente, lo habíamos comentado, la rueda de Guido Bontempi, está también Dimitri Konicev, Konicev, el Grumov, tal como decíamos, el hombre del Seura, y le tienen poniendo la mano en el sillín a Jelen Itzan, Montoya, también por parte del conjunto Seur, se encuentra José Rodríguez, que precisamente cumple hoy años, y ahí tienen esos abanicos delanteros, los 18 segundos de ventaja ya, de los que nos informaba nuestro compañero, Carlos de Andrés, y como poco a poco, sobre todo con respecto a los otros abanicos, en los que ya casi nadie tira, pues se va incrementando la ventaja, es bastante difícil, situar exactamente la carrera, en circunstancias como esta, de ver en qué abanico está cada uno de los corredores, porque es prácticamente imposible adelantar, bueno, nos pueden matar los corredores, si se nos ocurre adelantar algún abanico en estos instantes, porque además podríamos incluso favorecer la marcha, aunque por la izquierda va quedando hueco, tal vez nuestro compañero Juan Carlos Rivero, pudiera ir adelantando por la parte izquierda de la carretera, para ir informándonos, de en qué abanico se encuentran, los hombres más importantes de la clasificación general, al final parece que van a reagruparse, ese abanico trasero, ahora parece que hay una formación de cuatro, bastante grandes, y que el tercero y el cuarto, pueden reagruparse, dentro de unos instantes, lo que si hay hombres con interés en persecución, podría beneficiar, la reducción de segundos, con respecto a los abanicos de adelante. El problema es que entre ese tercer y cuarto grupo, no hay espacio suficiente en la carretera, han observado ustedes como, nada más unificarse, los hombres que entraban por detrás, no tenían hueco en la cuneta derecha, y ha vuelto a efectuarse, el nuevo corte. Vámonos de nuevo a la cabeza, donde los corredores del equipo de la once, al igual que efectuaron el año pasado, están tirando a muerte, están casi casi provocando un corte, dentro de su propio abanico, ahí está Eduardo Chozas, Lale Cubino. Eduardo Chozas que el año pasado estaba en la once, por lo tanto ya estaba bastante atento, de lo que podían hacer sus compañeros, lo mismo que Peyo Ruiz Cabestani, que estaba en el equipo de Manolo Saiz, hace dos años, Lale Cubino que no se ha dejado sorprender, en esta ocasión, Peyo Ruiz Cabestani, ahí le vemos, Jelen Nityan, Jesús Montoya, ahí está Stephen Roche, y me parece que, por lo menos, a los que nos vemos es, a los hombres del Clash, que a pesar de estar atentos, no parecen haberse metido en el primer abanico, a Pedro Delgado, ahí está Raúl Alcalá también, como les decíamos anteriormente, este es José Rodríguez, el corredor del Seúr, que celebra hoy su cumpleaños, también uno de nuestros compañeros, Enrique Gallego, uno de los técnicos, que están en la Vuelta a España, lo celebra, y ahí está ese primer grupo de cabeza, con bastantes corredores, que bajo el trabajo de la ONCE, ha formado estos abanicos, ha roto la carrera, la verdad es que muchas veces, cogen despistados algunos, es para darle capones, como si estuvieran en el colegio, porque no tienen ninguna razón, ningún argumento favorable, que pueda justificar tan actitud, si adelante, Carlos D'Andrés. 20 segundos, la última diferencia que acabamos de tomar, y vamos también a prestar atención, a un entro, es que los corredores están poniendo tan a la derecha, que se salen ya de la cuneta, y entran en una zona que está sin asfaltado, y esto podría ser muy peligroso, de cara a algunos pinchazos. Claro, claro, si este es el problema de los abanicos, que el último, le echan a la cuneta, y a poco valor que le eche, y no coge la rueda del delante, es la que se ha quedado fuera del abanico, yo le pediría a nuestro realizador, que intentara saber, si hay todavía más abanicos, más grupos por detrás, de estos que estamos viendo, por lo tanto, nos dicen que no, por lo menos si hay algún hombre, hay algún hombre descolgado, pero no abanicos importantes, si Carlos, adelante. Y lo que decíamos, primer pinchazo, suerte que debes parar un hombre importante, de cara a la general, Juan Guillén, el hombre de Picarma, que acaba de pintar. Bueno, pues este cumpleaños ayer, o sea que también, el día siguiente de su cumpleaños, se ha tenido mala suerte, a pesar de haberse podido meter, en el primer abanico, cosa que ya naturalmente, será irrecuperable, absolutamente para él. Y ahí volvemos, al grupo delantero, donde Melchor Mauri, está dejando todo dentro, donde Luke Suikerbuic, que está haciendo muchísimo, donde Herminio Díazabalan, le vemos pasar ahora a la primera posición, con Lale Cubino, sabedor de que esta es una jornada importante, Stephen Hodge, Neil Stephen, ese es Stefano Zanatta, el corredor del equipo Gatorade, ahí está también Dimitri Konicev, Pejo Ruiz Kadestani, Johan Bruyne, otro de los hombres importantes, Abduyaparov, Stephen Roche, por parte del Carrera, Raúl Alcalá, Raúl Alcalá, Guido Bontempi, Grumov, Montoya, dos corredores del Mavisa, uno es Casimiro Moreda, Casimiro Moreda, José Rodríguez, Matthew Hermans, que efectivamente está metido ahí, como nos decía antes Carlos Dandrés, Yeren Itzian, que también se encuentra metido ahí, hay buenos sprinters, y otra avería de un hombre, y ahí tienen el último abanico, el último abanico, sí, perdón, vamos a organizarnos un poquito, Juan Carlos Rivero, adelante, exactamente porque íbamos de atrás hacia adelante con algunos problemas para tratar de superar a los distintos grupos en los que se ha fraccionado el pelotón, exactamente son cuatro, y estamos con el segundo, justo con el grupo del que va tirando Pedro Delgado y también bastantes hombres del CLAS, porque ahí vemos que está Iñaki Gastón, está también Ángel Camarillo, vemos a Fabio Rodríguez, fundamentalmente hombres del CLAS, los que están tirando de este grupo al frente de ellos, por supuesto Pedro Delgado. No hay ningún CLAS, ni ningún Vanesto en el grupo delantero, por lo tanto está claro que son los equipos más perjudicados en el día de hoy, y otros que también han sido bastante perjudicados, son evidentemente los hombres del PDM, porque solo ha metido a Raúl Alcalá, en estos instantes, es el único equipo, en cuanto a la malla no se encuentra Fabio Parra, que es otro de los hombres importantes, estos son algunos de los que se han quedado rezagados, pero indudablemente los más perjudicados han sido el CLAS y el Vanesto, que no han metido a ningún hombre en el grupo delantero, están en el segundo, como nos dice Juan Carlos Rivero, Pedro Delgado entre ellos, y los hombres del CLAS Cajastur, supongo que Tony Rominger, Iñaki Gastón, Fede Chávez, estarán en ese segundo grupo. Sí, Juan Carlos. Sí, confirmamos que también está en ese grupo Fede Chávez, descalabro para el CLAS es importante, porque tiene aproximadamente 5 o 6 hombres metidos en ese grupo, en el grupo de Pedro Delgado. Vamos a buscar una referencia visual desde el helicóptero, de los dos grupos delanteros, a ver si podemos tomar, José Manuel Montalvo, referencias de tiempo. Vamos ahí viendo en este travelling óptico, a los diferentes grupos que se han formado, grupo trasero veíamos, pelotón ya totalmente descolgado, sin opciones a nada, ahí está ese, vamos a esperar un momento Carlos de Andrés, que estamos viendo ese segundo grupo empezando desde atrás, que es el tercero, porque por delante quedan como pueden ver otros dos, el primero el de los hombres de la once, y el segundo, que parece mantener una diferencia, ahora lo tenemos un crono puesto en marcha aproximadamente, en ese cruce, un poquito más adelante, otro hombre que se queda descalgado del grupo delantero, y la diferencia que aumenta, aumenta, porque aunque no parece mucha por el teleobjetivo de la cámara, sí que tarda bastante en llegar al lugar donde hemos puesto el cronómetro. 18 segundos. Mantienen por tanto esos 18 segundos que Carlos de Andrés, nos daba en una referencia anterior, vamos a poner en este cruce, ahí lo tiene, un poquito antes, aquí en el cruce, vamos a poner el crono en marcha, y cuando pase el segundo grupo, sabemos exactamente lo que pasa, Carlos de Andrés había pedido paso antes, hay otro grupo por delante todavía, hay otro grupo por delante todavía, este es el grupo de Pedro Delgado, que estamos viendo ahora casi en primer plano, y por delante está el primer grupo. Vámonos. Este crono solo nos va a enseñar la diferencia entre el segundo y el tercero, hay otro grupo todavía por delante. Con el Carlos de Andrés, adelante Carlos. Sí, os iba a dar la referencia de prácticamente desde vosotros, ya yo había tomado 19-20 segundos entre la cabeza de carrera y el primer grupo. Entre el segundo y el tercero, 27 segundos, atención José Manuel Bontalbo, que hay un grupo por delante del que hemos parado el cronómetro. Moto 2. Moto 2, adelante Juan Carlos Rivero. Adelante Juan Carlos, sí, adelante. Era para comentaros que en el grupo de Pedro Delgado también viaja Stephen Rooks, el hombre del Bukler, y que también está Oliverio Rincón. Oliverio Rincón también en el grupo de Pedro Delgado, y de los hombres del Clas que os comentaba anteriormente. A ver si va también en ese grupo Mejía, que es otro de los hombres importantes. Y Tony Rominger. Y Tony Rominger, confirmar la presencia de este hombre del Clas Cajastro. Que debe llevar el jersey verde, que le acredita como líder en la clasificación de la montaña. Mientras llega ese dato, vamos a centrar un poco las cosas. En el grupo delantero, hombres con aspiraciones en la clasificación general son Raúl Alcalá, Johan Bruyne, el propio líder, Pedro Ruiz Cabestani, Melchor Mauri, Laudelino Cubino, y Ugrumó. Son relativamente pocos los que marchan en ese primer grupo. Raúl Alcalá, que ya quedó citado, también Stephen Roche, y es en el segundo grupo donde marchan hombres, mayor número de hombres, es el grupo que están ustedes viendo, mayor número de hombres con aspiraciones en la general. Parra, Delgado, Breuquín, Gastón, Echave, Rux, Rincón, y alguna más que hay. Esperamos la confirmación de si están también Toni Rominger, y de... Álvaro Mejía, que son dos de los corredores que no veíamos en el grupo delantero. Y es curioso, porque recuerden ustedes, recuerden ustedes que sus dos equipos, el Clas Cajastro y el Real Capo Estobón, han estado muy atentos hasta que han pasado los hombres de la once, en las primeras posiciones. Por lo tanto, les han cogido desprevenidos cuando estaban preparados para saber lo que podía pasar. Ahí está Rodríguez Magro, rodando con fuerza en la primera posición. Ahí vemos a Rux, también en los primeros lugares de este pelotón. Dos hombres importantes que se han quedado descolgados. Ahí están los del Clas Cajastro trabajando en serio. Recuerden que el TVM también estaba muy atento en las primeras posiciones, y en cambio no ha metido prácticamente a ningún hombre en el grupo delantero. Ahí está Pedro Delgado, Rux. Ahí estamos viendo a corredores que figuran en este grupo. Jesús Rodríguez Magro, Arsenio González, Iñaki Gastón Fede Chávez, Eric Breuquín. Todavía no hemos podido observar la presencia de Rominger, Parra, Álvaro Mejía, me parece que se iba a ir. Rincón también lo hemos visto. Y ahí vemos a esos dos grupos primeros. Este sigue siendo el de cabeza, con la mayoría de los corredores de la 11. Cinco abanicos se cuentan desde esta imagen, desde la motocicleta. Moto 2. Sí, Juan Carlos. La diferencia del grupo que precede al de Pedro Delgado, que es junto al que viajamos nosotros, es de 20 segundos. 20 segundos, por lo tanto, se mantienen esas diferencias que decíamos antes. No van a ser demasiado importantes, porque lo interesante es el primero con el segundo. 20 segundos en efecto. Esa es la diferencia entre los hombres importantes. 20 segundos en efecto. La diferencia que confirmamos desde este plano fijo de la moto, ahora la diferencia entre el primer grupo y el tercero, aunque ustedes el cronómetro que están viendo en marcha, les va a dar la diferencia entre el segundo y el tercer grupo. Por lo tanto, también debe venir algún hombre importante aquí. Me parece que Fabio Parra, yo no le he visto en el grupo de adelante, y vienen muchos hombres de la malla por ahí. Vamos a ver qué hombres podemos confirmar. Ese que viene a la derecha del todo, no, no es Parra. Son 40 segundos. Un minuto, por tanto, entre el grupo de cabeza y el tercer grupo. Recuerden, entre el primero y el segundo, 20 segundos. Entre el primero y el tercero, 40 segundos. Ahí viene ese cuarto grupo. Un grupo también bastante importante en el número de gente. En el que vemos a muchos corredores del Real Caos, del Kelme, algunos del Vanesto. Un minuto y siete segundos, más 20, 1,27. Y ahí viene el último de los grupos. Después volveremos a la cabeza de carrera, tras ofrecerles exactamente la situación de la carrera, cómo se encuentran en esos momentos. Y fíjense el viento que levanta por ahí polvo, en la carretera. Ese es el tiempo que el cronómetro lleva en marcha, desde que pasó el segundo de los grupos. A esto tienen que sumarle 20 segundos, para saber la diferencia entre el primer grupo y el último de los que se han formado. En estos abanitos propiciados por el equipo de la once, que una vez más ha mostrado su inteligencia en carrera. Una vez más ha demostrado saber estar atento, saber correr. Y su director, pues, un minuto y 51 segundos. Por lo tanto, dos minutos y 11 segundos, la diferencia entre el primero y el quinto de los grupos. Un ame de Manolo Sáenz, decía, ha vuelto a demostrar el que no deja descansar a la cabeza un solo instante durante el tiempo que está en carrera, y eso es digno de tener en cuenta. Ha cambiado la formación de abanico, tal vez el viento ha dejado de soplar de forma lateral, y aún puede estar soplando mucho más por la parte de atrás. Y adelante, Carlos. 14 segundos. Está bajando la diferencia entre el grupo de cabeza y el segundo. Sí, los abanicos ya no se veían tan claros en esta parte de la carretera. Tal vez, como les decía, el viento ha dejado de soplar lateralmente, y está soplando solo por la parte de atrás. El esfuerzo, a lo mejor, no tiene recompensa, pero también esfuerzo han realizado los hombres que vienen en el segundo de los pelotones. Está ocurriendo un poco lo que ocurrió el año pasado, porque en definitiva, aquí se llegó al sprint, la victoria entonces correspondió a V-Rab, pero la situación de carrera, el desarrollo de la etapa fue emocionantísimo en estos kilómetros finales. Manolo Sáid tiene en apellido Rizcabestani, que junto a su compañero de equipo, Stefano Zanatta, ha estado muy atento a la maniobra de sus excompañeros de equipo de la ONCE. Mato 2. Nadie como él, para conocer cómo Manolo Sáid tenía preparada la etapa de hoy, eso le habrá dado una ventaja suplementaria para poder estar situado en el momento preciso, en el lugar exacto. Ahí debe estar Juan Carlos Rivero. Sí, exactamente, en el grupo del que ahora tiran los hombres del CLAS y Pedro Delgado, que son los únicos que están colaborando para tratar de conectar con el grupo delantero. Imaginamos que lo habíais comentado ya, pero aquí en este grupo marcha también Marco Giovannetti y vemos a Janjar Tunís, ninguno de ellos colabora arriba, los dos están justo en las últimas posiciones del grupo, por lo tanto, dos de los hombres que componen esta segunda parte de la carrera. Ahí están Janjar Tunís y Marco Giovannetti. Ahí está Rominger, ahí estaba Rominger, ahí hemos visto ya definitivamente a Rominger, mientras en estos instantes es Ángel Camarillo. Iñaki Gastón. Iñaki Gastón los que pasan a las primeras plazas. Delgado, que tiene más compañeros de Banesto, que parecen ya empezar a pasar a los primeros lugares de este grupo. Pedro, 10 kilómetros, pancarta 10 kilómetros para el grupo de cabeza. 10 kilómetros para el final. Y ahí vemos a Pedro Delgado haciendo el esfuerzo, Tony Rominger, Fede Chávez. Ahí tiene una pancarta de 10 kilómetros para el primer grupo. Volvemos a poner un crono en marcha. Ahora sí parece que se va reducido la ventaja, aunque el viento sigue soplando, pero me da la impresión que es de cola, totalmente o casi totalmente de cola en estos instantes. Y aquí delante, pues parece que ruedan más despacio, con tanta intensidad como en el segundo grupo. La verdad es que los hombres de la ONCE no han encontrado colaboración. Se mantienen en sus 17 y 18 segundos la ventaja, de todas formas, en estos instantes, como han podido ver en ese cronómetro. Seguimos con el mismo en marcha para ver el paso de los siguientes grupos. Les decía que en el primero, los hombres de la ONCE no han encontrado colaboración de nadie para incrementar esas ventajas. Mientras serán 50 segundos la ventaja, un minuto era la ventaja antes con el tercero de los pelotones. Ahí como no hay tanto interés, a lo mejor incluso se mantiene o se aumenta esa diferencia. Todavía no los vemos a parecer. Se va, evidentemente, se ha aumentado. Vamos a dejarlos. Vamos a ocuparnos de los dos grupos delanteros, que es donde de momento se está jugando. No digo la vuelta, que eso sería exagerar mucho, pero sí situaciones importantes de cambios en la clasificación general, aunque no del líder, porque Peyo Ruiz Cabestani ha estado atento, con la ayuda, creo recordar, solo de Stefano Zanata, que me parece que era el único compañero del Gatorade, que estaba delante, pero Peyo, viejo conocedor de las artimañas que realiza el equipo de la ONCE, ha estado atento en cualquier instante en la cabeza del pelotón para que estas no le cogieran desprevenido. Ahora va a pasar ese tercer grupo por ahí. Como pueden ver, la ventaja ha aumentado ya muchísimo, en torno aproximadamente al minuto y medio. Exactamente, mira, ahí lo tiene. En torno al minuto y medio esa ventaja. Y los hombres de la malla que tiran, ¿esto querrá decir? No, ahí no va Parra. Ahí van, concretamente en estos instantes, los corredores que veíamos eran Quevedo y Vargas. Vargas, que también es un hombre importante. Decían que estaba en un fenomenal momento de forma para esta Vuelta a España. Y ahí, pues, está encontrándose ahora con un minuto y medio perdido. No es que sea un tiempo irrecuperable, pero sí que es un tiempo interesante, importante, en la primera oportunidad en que se ha planteado un movimiento táctico en carrera que ha cogido desprevenidos a muchos hombres. Porque hombres como Pedro Delgado, como Tony Rominger y los corredores del Clas, pues, no tienen muchas justificaciones para no haberse metido en este primer abanico. ¿Cuándo? Sabían, lo habíamos anunciado nosotros, y no es que seamos profetas, sino que era una cosa previsible desde el comienzo de la etapa, que en esos últimos 30 kilómetros, cuando el viento cambiaba, iba a soplar lateralmente, iba a ser propiciador de que se formaran abanicos. Ahí está el grupo de cabeza, cuando, como veíamos, llevaban 5 horas y 55 minutos desde que la etapa comenzó esta mañana en Linares. Pues, fíjense ustedes, el equipo de la once se ha metido ni más ni menos que a 6 corredores en ese grupo de cabeza. Tan solo faltan Miguel Ángel Martínez, Alex Zule y Juan Llaneras. Juan Llaneras yo por haberle visto también a ella. Por detrás, habrá que confirmar ese dato, pues, por detrás, los hombres del Clas, tirando a muerte también para reducir diferencias. Fede Chávez, Tony Rominger, Iñaki Gastón. Atención, Ramón. Sí, adelante, Carlos. Se mantienen, por tanto, aproximadamente las mismas diferencias. Ahí van los del Postobón también intentando subir, supongo que Álvaro Mejía, que estará en ese grupo. Ahí están, precisamente, los corredores del Postobón ocupando las primeras plazas. Jesús Rodríguez Magro. Ahí están Iñaki Gastón, Rux. Ahí está Lupeyquis. Los hombres del Clas, evidentemente, son los más representados. Jesús Rodríguez, perdón, Javier Claramón. El corredor del conjunto Mavisa, metido también en este segundo grupo. Y que, por cierto, ha metido a dos de sus integrantes en el de cabeza, Casimiro Moreda y José Pedrero. Ahí tienen, en la parte superior izquierda, el primer grupo, el segundo en la parte superior derecha y el tercer grupo en la parte inferior izquierda. Y los del helicóptero a la vista del cuarto de los grupos, que en estos momentos están formados, en esta carrera, en estos bonitos kilómetros finales. Ahí estamos viendo a Álvaro Mejía en el tercer grupo. Debe ser el tercer grupo en el que figura en estos momentos Álvaro Mejía. Es el tercero, nos confirma nuestro realizador, que es el grupo de la izquierda de abajo, es el tercero, y por lo tanto es el grupo donde marcha Álvaro Mejía. Pues entonces no tiene explicación que Luteikis y Casputis estén tirando... Bueno, será por causa de ellos. ...estén tirando en la izquierda. Pero quizá lo lógico es que se quedaran descolgados y se conectaran con el otro grupo. Pero evidentemente, este sí que va a perder muchas oportunidades en la Vuelta Ciclista a España. Este no, no es el tercer grupo, porque ahí me ha parecido ver a Delgado ahí, ¿eh? Me ha parecido ver a Delgado y por lo tanto era también la cola del segundo grupo. Me parece que era en estos instantes. Me parece que era la cola del segundo grupo en el que marchaba Álvaro Mejía, porque al lado suyo pasó Pedro Delgado, que teníamos confirmado que figuraba en el segundo de los grupos. Eso desde luego... Eso justifica más el hecho de que los hombres lituanos del río Caupostobón estuvieran tirando con tanta ansiedad en las primeras posiciones. Vamos a la cabeza de carrera, ahí estamos otra vez. Cuando deben de quedar aproximadamente 6 kilómetros para el final. Y estamos viendo a los hombres de la ONCE que parecen empezar a encontrar las relaciones en algunos corredores. Sí, Carlos, adelante. Adelante, Carlos. 5 kilómetros para Betas. 5 kilómetros pues para el final. Stephen Roche y Guido Bontempi que cooperan con los corredores del equipo de la ONCE. Vamos a aprovechar aquí para tomar una nueva referencia del tiempo que llevan. La última, recuérdenlo, que era en torno a los 20 segundos, 17 segundos, 20 segundos. También hay un hombre ahí del equipo Vigarna. Se trata del madrileño Roberto Córdoba. Ahí tienen el crono en marcha. Cuando están a punto de pasar ese grupo que ven en el recuadro superior izquierdo, 20 segundos. Se mantiene la ventaja de 20 segundos de esos hombres de cabeza con respecto a este segundo pelotón en el que los Klaska-Hastur y el Vanesto, este es Lupeikis, no, perdón, Kasputis. A su lado iba Lupeikis y los hombres del Klaska-Hastur con Pedro Delgado entre ellos que son los que más interés se están poniendo en reducir la diferencia, cosa que no consiguen porque después de lo que pareció un instante de relax, un instante de tranquilidad por parte de los hombres del grupo delantero, las cosas han vuelto a tomárselas con interés los corredores de la ONCE. Vanesto también lleva bastantes corredores en este grupo pero no les vemos que pasen a los relevos. Ahí estaban, entre otros, Roberto Lezaun y Jesús Rodríguez Magro pero no les veíamos pasar con tanto interés como los de Klaska-Hastur a las primeras posiciones. Ahora sí que pasan, ahí está precisamente Jesús Rodríguez Magro y este es el tercer grupo, este sí es el tercer grupo en el que siguen siendo Quevedo y Murguialdai también metido en ese grupo los hombres que marcan el ritmo ahí estamos viendo también corredores del Klas como es el caso de Fabio Rodríguez el colombiano Carlos Hernández Estos pasan un minuto y 46 segundos del grupo de cabeza y ahí está Álvaro Mejía y ahí está en el tercer grupo Álvaro Mejía han firmado por tanto lo que les decíamos antes José Urea igualmente era el tercer grupo, perdón por la equivocación era bueno, ahí está Miguel Ángel Martínez corredor de la ONCE un hombre ya sin aspiraciones después además de la avería que sufrió en la contrarreloj por equipos y Álvaro Mejía que marcha en el tercer grupo ese posiblemente el más perjudicado de los hombres teóricamente importantes para la clasificación general también Oliverio Rincón que no figuraba en ese grupo y ya en las calles de Albacete el primer pelotón Pedro 18 segundos hemos tomado la última referencia cuando estamos cerca de pasar la pancarta de 3 kilómetros se mantienen por tanto esas diferencias vamos a asistir a un sprint entre los hombres importantes que marchan en ese pelotón de los más rápidos que hemos visto se encuentran este es el segundo grupo el grupo de los Klass y de los Vanesto bueno, está Germán está Bontempi está Moreda y Nityan y Nityan son quizá los cuatro hombres más significativos en este grupo delantero Nityan y Fabio Valdato también el hombre del que ve Valdato otro hombre rápido efectivamente Valdato otro hombre rápido que figura en este grupo delantero en cualquier caso va a ser un sprint un poquito distinto no un sprint masivo pero sí un sprint con ese grupo que yo calculo que componen aproximadamente unos 25 corredores 2 kilómetros 2 kilómetros para el final los hombres de la 11 siguen marcando su ritmo y tal vez alguno de ellos incluso pueda buscar la opción de la victoria en esta llegada aunque no son evidentemente los grandes favoritos ya pasa de 6 horas el tiempo invertido por los corredores desde que comenzó la carrera y los hombres de la 11 que siguen comandando este grupo principal en el que no han encontrado colaboraciones la verdad es que no había ningún grupo que mayoritariamente tuviera tanta gente nada salvo tímidamente Roche y Contenti los hombres del carrera la verdad es que para Roche tenía un gran interés incluso hombres como Nityan o Germán podrían tenerlo pero la verdad es que ellos solos desgastarse ahora ahí para luego disputar el sprint pues tampoco tenía una gran justificación es que se han hecho un trabajo excepcional son los de la 11 sobre todo quizá Melchor Mauri y Herminio Díaz Zavala te di a paso creo que Juan Carlos Rivero y para comentaros rápidamente que la diferencia entre el segundo y el tercer grupo ha ido aumentando gradualmente ahora es de 1 minuto 33 segundos último kilómetro ya decíamos hemos visto la pancarta ahí al fondo la vemos ahora del último kilómetro y vamos a ver cómo se resuelve esta llegada una llegada en la que varios hombres tienen posibilidades una llegada realmente magnífica toda la recta final que van a afrontar ya los integrantes de ese primer grupo en el que los hombres de la 11 son los que en todo momento imponen el ritmo lo vemos y también intervienen de alguna forma en el sprint ya vemos por la parte izquierda de las imágenes aparecerá Jelen Itzan buscando posición Guido Bontempi Stephen Roche en el centro del pelotón Bontempi que se abre a la parte derecha vamos a ver Matthew Germans que aparece también por ahí con una auténtica exalación ya sabe lo que es ganar en Albacete el corredor del equipo Lotus Germans en la primera posición disputando la llegada en estos instantes al corredor del Carrera que va a conseguir la victoria ya paró por tanto vencedor de la etapa por delante de Matthew Germans yo creo que Fabio Valdato ha hecho segundo por lo tanto Abdu ya paró primero segunda posición para Valdato y tercera posición para Matthew Germans han sido los tres más rápidos en la llegada Abdu ya paró por tanto consigue su segunda victoria en esta vuelta ciclista a España y ahí va a llegar con bastante tiempo perdido ese segundo grupo en el que además de los hombres importantes que habíamos citado viene el suizo Alex Thule Alex Thule que no lo teníamos confirmado en qué grupo venía pero hay uno de los importantes de la general que viene en ese segundo grupo y que ha entrado como pueden ver ahí a 29 segundos ahí venía Pedro Delgado y ahí venían todos los hombres del Tlax Cajastur ahí ha pasado algo esto es la línea después de la meta donde los corredores ya están tranquilos ahí ven a Raúl Alcalá todavía falta bastante para que entre el tercero de los grupos recordamos que la victoria ha sido para Abduyaparov por delante de Valdato y de Germans y ahí bastante lejos viene el tercer grupo ahí está en efecto cuando pasa ya más de un minuto y diez segundos la victoria para Diamolidín Abduyaparov segunda que consigue en la presente campaña Pedro Rizkabestani va a conservar pues su liderato después de esta emocionantísima etapa en sus 30 kilómetros finales que acabamos de presenciar la segunda posición va a ser para Melchor Mauri el corredor del equipo de la once que ha integrado a seis de sus hombres en el primer abanico este grupo que están viendo ustedes ahora es en el que vienen Vargas, Murgalday, Mejía y Miguel Ángel Martínez nos pide paso Juan Carlos Rivero sí porque ahora acompañamos al cuarto grupo estamos por delante de ellos tiran con fuerza los hombres del PDM al frente de marcha Eric Breukin en el cuarto grupo en el cuarto grupo está Eric Breukin pues aquí va a perder Eric Breukin gran parte de sus posibilidades en esta vuelta ciclista a España porque pasan ya más de dos minutos desde que lo hizo el grupo de cabeza aquí está en la llegada ya de este tercer grupo todavía les quedan más de 200 metros para concluir Colley señor la ZR el corredor del equipo debe Joaquin el que dé tiempo a más 22 Santiagoni lo que va a permitir cosas todas Lucho Herrera también incluido en este tercer grupo que ha perdido más de dos minutos y medio Y el cuarto grupo en el que marce Eric Breukin, pasando bajo la pancarta de un kilómetro para meta. Pues se va a acercar mucho a los cuatro minutos perdidos Eric Breukin. Un buen descalabro el que va a tener hoy el corredor holandés en esta etapa con final en Albacete, cuyo sprint están ustedes viendo ahora repetido con una nueva victoria para Diamolvina, Abduyaparov arrancó Mateo Germán intentando conseguir otro triunfo en esta ciudad que también se le ha dado, pero se vio superado por Abduyaparov, por Valdato. La tercera posición para Mateo Germán, vencedor en esta ciudad en el año 1988, en aquel extraño final cuando cayó en el último kilómetro. Mateo Germán fue esperado por sus cuatro compañeros de escapada. Adelante Juan Carlos. Sí, mientras veis la llegada del cuarto grupo, confirmamos también que junto a Breukin se encuentra un hombre de Banesto, está Julián Gorospe. Gorospe y Breukin en este cuarto grupo que llega ahora a 3.47. 3 minutos y 47 segundos, importante la pérdida de tiempo que ha tenido aquí Eric Breukin. Un fuerte varapalo para el equipo del PDM, ya les comentábamos al inicio de la transmisión que no parecen estar en muy buen estado de forma. Los integrantes del conjunto de Breukin y de Alcalá, continuamos viendo repeticiones de esta llegada, con ese grupo de aproximadamente 20 hombres, clarísimo el triunfo de Diamolidín, Abduyaparov, ahí pueden verlo. Prácticamente una bicicleta sobre Fabio Valdato. Y ya una diferencia muy respetable con respecto a Matthew Germán. Así pues, segunda victoria para Abduyaparov en esta vuelta, la tercera plaza para Germán, la cuarta parece que es para Dimitri Konicev. Y como les decía, Kadostani que mantiene su liderato con 21 segundos de adelanto sobre Melchor Mauri, que pasa ahora a ser el segundo clasificado en la general, toda vez que ese segundo grupo en el que venía Pedro Delgado concluyó a 29 segundos, este cuya llegada están ustedes viendo repetida. ¡Qué fantásticos 30 kilómetros finales hemos vivido en la etapa de hoy! Ha sido verdaderamente emocionante poder ver cuando se formaban los abanicos, cómo los hombres iban por la cuneta intentando alcanzar al grupo delantero. Y vámonos ya al estudio rolante de Televisión Española, porque allí está Pedro González con protagonistas. Pues sí, aquí estamos en el set de Televisión Española con dos hombres de la once de momento y esperando que lleguen algunos protagonistas más. Le decía a Melchor Mauri, y no voy a repetir la frase textual, pero le decía más o menos que qué valor tiene Sarminio Díazabala, porque...